Bueno gente, ¿cómo andamos? Vamos a estar explicando cómo se hace la evolución de todo lo que son los impuestos de los gastos de dólares que se hicieron en el año 2022. Para eso te tenés que meter primero en la página de la AFIP, la página principal de la AFIP. Una vez que estás adentro vas a hacer el ingreso con clave fiscal, entonces tocas iniciar sesión, pones tu quit y después tu clave virtual, tocas ingresar. Una vez que estás adentro de la página vas a tocar el ver todos, acá en el buscador vas a poner devolución o percepción, entonces después pones la opción devolución de percepciones, solicitud para devolución de la percepción del 35% para quienes no son contribuyentes de los impuestos a las ganancias o bienes personales. Acuérdense que la gente que está encripta en impuestos a las ganancias o bienes personales tienen que hacerlo con un contador porque tienen que haber presentado la declaración jurada previamente. Vas a tocar ahí y se te va a abrir una página donde tenés el buscador primero, que es donde una vez que ya hayas presentado tus declaraciones juradas y hayas pedido los reintegros, vas a poder buscar ahí si se ha aprobado o no, si está en formato de borrador, esa misma declaración que has hecho. Pero como todavía no hemos hecho ninguna, vamos a ir primero al botón de nuevo. Una vez que estás ahí te va a salir que el organismo es AFIP, el formulario se llama 1746, no tenés que hacer nada y ahí donde dice periodo fiscal, vas a poner primero el año 2022 y después el mes que querés realizar. En este caso vamos a hacer el mes agosto. Una vez que tenés eso sin ningún tipo de símbolo, vas a tocar aceptar. Se te va a abrir y vas a tener automáticamente registrado en la AFIP todo lo que son los pagos y las percepciones que se han realizado en impuestos a las ganancias. En este caso, por ejemplo, son solo 616 pesos. Vos acá podés primero tocar ver dónde te va a salir toda la información de qué entidad bancaria o qué tarjeta utilizaste para que se realice esta percepción. Lo que nosotros queremos hacer es primero seleccionar todos los que están bajo el régimen de percepción. Para eso tocás seleccionar acá. Una vez que estás seleccionado vas a subir y vas a tocar grabar. Vas a decir que sí a grabar y después vas a tocar presentar. Cuando tocas presentar allá arriba te va a salir una confirmación que es que estás declarando que todo lo que has hecho es correcto. ¿Por qué? Porque si vos hiciste un pago o algo que no te figura, vas a tener que hacerlo de forma manual. Para eso te recomiendo que hables con un contador porque esto es una declaración jurada y es ilegal poner cosas que están erradas. Entonces tocas sí. Y ya te figura acá la consulta de derechos humanos. Esto va a figurar toda la información diciendo de que lo has sacado. Vamos a hacer una vez más para que la gente se acuerde. Tocás nuevo. Pones ahí 20-22-09. Aceptar. Te figuran las percepciones. Tenés de nuevo la misma seguramente desde alguna plataforma de streaming o algo. Tocás seleccionar. Grabar. Sí. Presentar. Sí. Ahora, por ejemplo, ¿para qué sirve esto? Cerrá. Cerrá. La página está del buscador. Si vos pones ahí periodo fiscal, por ejemplo, vamos a buscar el último. 0-9. Estado. Nosotros ya hicimos la presentación. Entonces vas a elegir presentado. Y la fecha de modificación vas a poner la de hoy. Porque lo hiciste hoy. Y ahí tocas aceptar. Te figura que está la solicitud de devolución. Que el periodo fiscal 20-2019 está presentado. La fecha de modificación y el usuario con el quit. Espero les haya servido. Y si no, contratate un contador. Bye.